Dicen que absolutamente todo lo que uno hace tiene consecuencias, ya sean buenas o sean malas, pero siempre hay consecuencias. Después del tremendo escándalo que se revivió de las lavanderas, al parecer Carla Panini se quedó sin trabajo en la radio. Y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de que no hay una confirmación oficial tal cual, en Twitter circula información, en la cual al parecer Carla Panini se quedó sin trabajo en la estación de radio. Después de la tremenda ola de críticas que enfrentó por el escándalo de las lavanderas, desde noviembre del 2015, Carla Panini conducía por Exa 97.3 de Monterrey, un programa llamado La Mañanita Morning Show. Carla Panini y Pancho DJ. Buenos días preciosa ciudad de Monterrey, ándele, ¿qué le dije yo? Junto a Jair Villarreal y Pancho DJ. Y es que de hecho hace poco, en una transmisión en vivo que realizaron ambos conductores, la ex lavandera comentó que la empresa la apoyaba completamente, a pesar de todas las críticas que ha recibido en las últimas semanas. Y es que incluso en la transmisión ella mencionó que le dejaban hablar libremente de religión, sin ningún problema. Mencionando, me dejan hablar de Dios, de ser yo, y me siento muy amada y libre. Así que no me importa si les gusta o no, entiendan cada quien sus rollos. Luego de que resurgiera este tremendo escándalo de las lavanderas, Carla Panini dejó de transmitir el programa en cabina. Y Villarreal solamente colaboraba con algunos enlaces. Desde hace algunos días también se comenzó a notar una ausencia de Panini, por lo cual ya había comentarios sobre el futuro que tendría la ex lavandera en la emisión. Y es que de hecho en redes sociales, varias voces críticas se alzaron en contra de la emisora, pues de hecho empezaron a decir que iban a dejar de escuchar la estación si Carla Panini seguía trabajando ahí. Sin embargo, las versiones acerca de un posible despido de la estación radiodifusora comenzaron a circular con una tremenda fuerza cuando el Twitter oficial de dicha estación publicó una imagen de los locutores. Y adivinen quién faltó en la foto, claro, Carla Panini. Pero bueno, vamos, tranquilos, ella no es la única, sino que también no aparece la fotografía ni el nombre de Villarreal. En el horario de 9 a 11 de la mañana, el cual ambos ocupaban, se anuncia a Pancho DJ. Pero ahora acompañado en el programa por Lily Marroquín. En ninguno de los otros horarios aparece Panini, por lo que de inmediato la publicación de EXA se llenó de comentarios al respecto de qué onda con la lavandera. Como por ejemplo, felicidades por ya no incluir a Carla Panini. Hagan oficial que Carla Panini ya no forma parte de su equipo y los vuelvo a sintonizar. Fuera Carla Panini y Jair de su programación, no son gratos para la ciudad de Monterrey. Además de muchos miles y miles de comentarios que decían, saquen a Carla Panini y fuera a Carla Panini. Por ahora no hay más información oficial de la situación laboral de Panini, ya que no se sabe si ella y Jair fueron despedidos o están contemplados para otro proyecto. Aquí la cosa es bastante rara y en mi opinión es muy obvia. No es como que la estación después haya sacado una foto diciendo, ah por cierto aquí está Carla Panini, escúchala o algo. Simple y sencillamente no la publicaron, la reemplazaron en sus horarios de cabina y ya no dijeron nada más al respecto. El Twitter de EXA Monterrey siguió como si nada. Gracias a esto tampoco se sabe si, en caso de haber sido despedidos, recibieron la liquidación por ley que les corresponde o si el despido fue justificado. Vamos a poner un ejemplo. Si la empresa en su momento dijo, sabes que nosotros no queremos sacar la Panini, la vamos a despedir porque nos da mala imagen, es un despido que pues está justificado. La empresa le está diciendo adiós, goodbye, porque les puede afectar a ellos. Y con el simple hecho de que muchas personas hayan dicho que van a dejar de escuchar EXA Monterrey por culpa de Panini, la empresa puede argumentar muchísimas cosas. Sin haber hecho aún algún comunicado, la estación parece haber cedido a las presiones del público para no tener a Alex la bandera güera en sus filas de empleados. Panini por ahora no ha declarado absolutamente nada en sus redes sociales y tampoco lo ha hecho Jair Villarreal, cuya cuenta de Instagram por cierto fue borrada. Yo creo que en algún momento Carla Panini va a salir diciendo algo así como, no es que yo me fui porque tengo más proyectos, ya me aburrí, mil cosas. Pero también hay que recordar que se filtraron imágenes de una conversación en la cual ya no le estaban permitiendo a Carla Panini dar su testimonio en la iglesia, por lo cual al parecer muchas personas le están dando la espalda. Y son precisamente esas mismas personas las que Carla Panini aseguró que la apoyaban en todo momento. A final de cuentas yo creo que lo que nos queda esperar es ver si EXA Monterrey hará algún comunicado en estos días. Esto fue a Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en realidad EXA Monterrey la despidió por tantas críticas que estaba teniendo Carla Panini? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic en el botón de aquí abajo, además activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Recuerda seguirnos en nuestra página en Facebook dando clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto, bye.